Durante los primeros meses de este año 2020, Jorge Salinas estaba acaparando todos los titulares con su gran participación en la exitosísima telenovela llamada Te doy la vida. Sin embargo, a unas cuantas semanas de despedir este año, lo que está dando de qué hablar del actor es su estado de salud, el cual ha generado muchísima preocupación con su público. Lo que sucedió fue que el actor fue visto saliendo de un hospital caminando con la ayuda de un bastón, lo que nos puso a pensar qué fue lo que le sucedió. A través del programa Suelta la Sopa, las cámaras nos dejaron con la boca abierta, donde podemos ver al istrión de 52 años de edad, debidamente protegido con careta y cubrebocas, caminando con dificultad. A pesar de que la emisión de Telemundo no dio más detalles al respecto, en este video te platicaremos de toda la información que conocemos. Este es el muro de la fama y definitivamente no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! La verdad es que no han pasado tantos meses desde la última vez que vimos al actor Jorge Salinas. Él lucía perfectamente bien en la producción Te doy la vida, por lo que en este video vaya que nos generó mucha preocupación y demasiadas, demasiadas dudas. Hasta este momento lamentablemente todavía se desconocen los motivos por los cuales el esposo de la actriz Elizabeth Álvarez se encuentra lesionado. De acuerdo a la más reciente publicación de la revista TV Notas, esta situación del actor tal vez es porque él tiene una afectación en el nervio ciático, un padecimiento que el intérprete ha tenido desde hace varios años, el cual ha tratado con medicamentos y disciplinas como por ejemplo el yoga. Aunque también se ha estado especulando que esta condición tal vez se deba a uno de los incidentes en motocicleta que ha tenido. El último lo tuvo en el año 2013 y en esa ocasión también lo pudimos ver apoyándose en un bastón. Anteriormente en 2005, de igual manera en un incidente en motocicleta, se le generó una hernia en uno de los discos de su columna vertebral, afección que le provocaba fuertes dolores. En esta misma publicación se recordaba que el actor a finales de octubre estaba perdiendo su contrato de exclusividad con la empresa Televisa, lugar en donde él había trabajado por más de tres décadas. Esta fuente asegura que ahora su vida dio un giro radical y es ahora Elizabeth Álvarez quien mantiene a su familia. Esta pareja se encuentra en un feliz matrimonio desde el 2011 y tienen dos preciosísimos mellizos. Hace poco de hecho estaban celebrando su noveno aniversario, por supuesto festejándolo junto a sus dos pequeños, los cuales déjame decirte han ganado una tremenda fama a través de redes sociales. Y no tanto por el talento que puedan tener, sino más bien por el gigantesco parecido que tienen con su papá. En una entrevista anterior fue la propia Elizabeth Álvarez quien habló como nunca de su matrimonio con Jorge Salinas, ya que destapó los problemas de salud que empezaron a vivir a tan solo una semana de haberse casado. Fue a través de su participación en el programa de entrevistas Monce y Joe, que la villana de corazón indomable, detalló que a pesar de que su relación luce perfecta ante los ojos del público, ellos tienen fuertes complicaciones, como cualquier pareja común y corriente. En esta emisión del programa Elizabeth Álvarez comentó que a la semana de haber contraído matrimonio con Jorge Salinas, el actor presentó un complicado cuadro de salud. A la semana él ya estaba hospitalizado debido a una tromboembole pulmonar y agregó que fue a un momento sumamente difícil. Sea lo que sea que en esta ocasión le haya pasado a Jorge Salinas, ojalá que en los próximos días este histrion se encuentre mejor. Y ya sabes que cualquier actualización de las noticias yo con mucho gusto te hago un vídeo nuevo. Esto es el muro de la fama, así que dime aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué crees que le haya sucedido? No te vayas de este vídeo sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que estamos subiendo un vídeo nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye!